Con la reforma energética, el PRIAN debilitó a Pemex y lo puso en desventaja. Abrió el mercado a privados y no le dio a Pemex igualdad de condiciones para participar. En la cuarta transformación, ponemos por delante la soberanía y seguridad energética porque queremos que Pemex vuelva a ser la palanca de desarrollo nacional.